El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan, éste venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Siéntense, por favor. Pues feliz Navidad. Las Navidades son unas fiestas alegres, luminosas y entrañables. Últimamente no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, pero Jesucristo no se molesta por eso. El Señor es comprensivo, no tiene celos. La gente trabaja mucho, tiene muchos problemas, mucho estrés. Que tengan alegría estos días, aunque no se acuerden de mí, no me importa. Así está la cosa. Pero es una lástima. Es una lástima porque si en esa alegría y luminosidad y estas fiestas entrañables introdujéramos el verdadero sentido de estas fiestas, serían todavía más profundas la luminosidad y la alegría. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues viendo el sentido profundo de la Navidad. ¿Y dónde se ve eso? De muchas maneras, pero en el portal de Belén, en el portal del nacimiento de Belén, que tenemos ahí enfrente y en todas partes, lo de siempre, el nacimiento, hay las personas que aparecen, los cursos que aparecen, enseñan lo que es el sentido de la Navidad. ¿Se acuerdan de, no sé si ustedes, yo de pequeños, pues teníamos en casa el nacimiento, el portal de Belén, y los niños preguntaban, ¿y qué es esto? Pues es un ángel. ¿Y qué es un ángel? Pues te lo explicaban, no te enterabas de nada, pero en fin, ahí quedaba la cosa. Y estos son los pastores, y este es el pesebre, donde nació Jesucristo, porque no tenía dinero el padre. Y este, ¿quién es? Ese es el niño Jesús, que ha nacido para ser tu amigo. Nos explicaban esas cosas. No nos enterábamos, pero quedaba algo, quedaba algo. Y luego la vida dio muchas vueltas, pero siempre tenemos a dónde volver. Con esas enseñanzas tan infantiles y tan sencillas, tenemos a dónde volver. Pues vamos a volver al sentido de la vida. Vamos a ver qué vas a ver. Primero el ángel. El ángel. El ángel demuestra que la salvación y el salvador vienen de arriba. No vienen de abajo. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesucristo? Un ángel del cielo. No fue el alcalde de Belén, ni el gran sacerdote del templo. Viene de Dios. La gracia y la salvación vienen de Dios. No es un derecho nuestro. No lo hacemos nosotros, lo recibimos. Eso es importante. El amor. No tenemos derecho a ser amados por las personas queridas. No tenemos derecho. El amor es un regalo que nos hace esa persona. No es un derecho que tengo yo. Es un regalo que nos hace esa persona mutuamente. Es un regalo que nos hace esa persona. Y es un regalo que nos hace esa persona. Es un regalo que nos hace eso. La salvación viene de Dios. Y dice el ángel. Hoy ha nacido para hoy. Ese hoy no significa el 25 de diciembre. También. Pero no solo eso. Es el hoy eterno. El hoy desde siempre. Y el hoy para siempre. Siempre viene Jesús. Siempre está Jesús viniendo a tu corazón. Después vemos los pastores, los pastorcitos ahí. Estaban trabajando de noche. Estaban despiertos. Estaban despiertos, con los ojos del corazón abiertos. Por eso vieron eso. Tener los ojos del corazón abiertos, nos dice Jesucristo muchas veces después. Tener los ojos del corazón siempre abiertos. Es un poco complicado lo que voy a decir, pero yo creo que... Si tenemos los ojos abiertos, veremos las cosas con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. A ver si me explico. El yo exterior mío está ensuciado por mi egoísmo y mi soberbia. Ese es el Dios, ese es el yo exterior, que por desgracia vivimos siempre hablando con este yo exterior. Después tienes el yo interior, el profundo, que es el yo que quiere amar, que desea amar. El yo verdadero, el yo auténtico, el yo profundo. Ese es el yo. Y más debajo del yo profundo está Dios, que es el amor. El amor quiere amar y quiere amar. ¿Qué pasa entonces? Si tenemos los ojos cerrados, los ojos del corazón cerrados, Dios no puede ver porque está cerrado. Y entonces vemos las cosas con el yo exterior, con tu egoísmo y con tu soberbia y con tu prepotencia, que viene siempre sobrado. Ahora, si abrimos los ojos del corazón, Dios verá por dentro de nosotros y veremos las cosas como Dios. ¿Y cómo ve Dios las cosas? Ve lo bueno de las cosas. Cuando creó el mundo, dice el Génesis, vio Dios todo lo que había creado y vio que era muy bueno, muy bueno. Seguro que había muchos defectos, pero Dios ve lo bueno. Gracias a Dios, porque si hubiera lo malo de nosotros, estábamos buenos. Ve lo bueno de nosotros y lo bueno de las cosas. Pues así tenemos que ver nosotros las cosas. Tenemos personas que son cercanas, pero nos molestan mucho. Nos molestan los defectos. Y vemos siempre sus defectos, las cosas malas. Además, pues si vemos con los ojos de Dios, si tenemos el corazón abierto, los ojos del corazón abierto, veremos las cosas buenas también de esa persona y querremos aprender también de esa persona. Y luego también, los ojos de Dios ven las cosas importantes y ven lo que no es importante. Como dice el principito, ¿se acuerdan del principito? Dice, lo verdaderamente importante no se ve con los ojos de la cara, se ve con los ojos del corazón. Lo verdaderamente importante. Y nosotros damos mucha importancia a cosas que no tienen tanta importancia. Por supuesto, el dinero es importantísimo, pero queremos más de lo necesario y eso no es importante. El dinero es importante, pero más de lo necesario no es importante. Y nosotros damos mucha importancia a eso, demasiada importancia a eso. Y la fama, la reputación que tenemos, el prestigio, eso no es tan importante, pero le damos muchísima importancia. Si no te han saludado, si no te han elegido, si no te han invitado, uy, cómo te pones, que no puedes dormir por la noche de asco. Pues eso es demasiado, eso no es importante. Si ves las cosas con los ojos de Dios, verás qué es lo importante. Dice Jesucristo en el capítulo sexto de Mateo, dice, lo importante es amarse unos a otros. Y lo demás, ya te lo darán, ya llegará, ya harás algo, no pasa nada, ya pasaré, ya lo conseguirás. Lo importante es amarse unos a los otros. Pues viendo con los ojos de Dios, veremos lo importante y veremos las cosas buenas de los demás. Vamos a seguir. El pesebre. Hacen un pesebre. Vaya sitio para nacer. Claro, es que en la posada no había sitio para ellos, dicen. No había sitio para ellos. Si San José tuviera una tarjeta de crédito robusta, se alojaba en el mejor hotel, en un suite de la mejor hotel, pero no tenía dinero, al pesebre. O sea, el pesebre indica que Jesucristo era pobre y que siempre vivió con los pobres. Y que siempre ayudó a los pobres, no solamente a los pobres, pero sobre todo a los pobres. Y que alabó a los pobres, pues eso nos indica a nosotros que aunque no seamos pobres o seamos pobres, que no despreciemos al pobre y que intentemos ayudarle lo más posible, porque Jesucristo es lo que hizo. El pesebre era pobre. El pesebre era pobre. Todos pueden verle. Está abierto a todos. Importante nosotros también no cerrarnos, estar abiertos a todos. Y está abierto a la naturaleza. Fíjense que en este niñito recién nacido, en esas narices tan pequeñitas, el primer olor que entró por esas narices es el olor a los animales, en un pesebre. A la hierba, a la tierra, a la naturaleza, es lo primero que sintió Jesucristo. La naturaleza acepta a Jesucristo y Jesucristo acepta a la naturaleza. Por eso la ecología y el procurar el bien de la naturaleza es muy importante en un cristiano. Y por último, para no alargarme demasiado, ya me he alargado bastante, para no más, en el portal de Belén el centro es el niño Jesús. El niño Jesús. Ese es el centro. Lo más importante. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que quiere decir que Dios se hizo hombre para vivir con nosotros y como nosotros. Como nosotros y con nosotros. Eso nos invita a hacer esto. A vivir con Cristo y como Cristo. Vivir con Cristo, con amistad con Cristo y como Cristo. Esto sería la verdadera Navidad que daría más profundidad a las Navidades luminosas, alegres y entrañables que estamos teniendo. Que Dios nos lo conceda. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!